Muy bien, elegiste barbarismo. El barbarismo es cuando pronunciamos o escribimos mal las palabras. Ese es un barbarismo. Normalmente lo vamos a ver ahora en versión escrita, pero también ocurre cuando hablamos. Por ejemplo, tenemos zanahoria, pero no tiene la H, ese es un problema de ortografía. También vemos el ejemplo de canción que no está acentuado y en la ilustración vemos que no te vea la policía, que evidentemente está mal escrita la palabra policía. Hasta es difícil de decir policía en vez de policía. De acuerdo, muy bien, momento de elegir. Ah, bueno, no, todavía no, perdón. Por eso me puse dos de dos para acordarme. También, como les decía, pueden ocurrir en cambios de letras, como el monstruo, que a veces algunas personas escribimos monstruo cuando queremos decir monstruo. Quizás el problema esté la pronunciación. También hay vocablos, vocablos impropios, perdón. El equipo gana de cinco puntos. En realidad el equipo gana por cinco puntos. A veces empleamos mal algunas preposiciones o algunas palabras están mal ubicadas. Y de igual forma extranjerismos, aunque ese es un tema particularmente mal que vamos a ver, como es decir es muy chic en lugar de decir es muy elegante. Va a haber ejemplos en que pueden ser un poco más extranjerismos, algunos que pueden ser un poco más barbarismos, pero bueno, en fin, para que no los saturemos de muchos tipos de visos de lenguaje, específicamente ubiquen como barbarismo usar un extranjerismo innecesario. De acuerdo, ahora sí, momento de elegir.